Hoy toca preparar champurrado de harina con chocolate. Aquí en mi sartén tengo media taza de harina de trigo todo uso. La voy a estar meneando para que no se queme hasta que quede cafecita. La dejaré enfriar 5 minutos. Aquí tengo 3 tazas de leche. Ahora le agregaré la harina y la disolveré muy bien. Cuando no tenga grumos, le agregaré una taza más de leche. Aquí en mi olla agregaré otras 4 tazas de leche. Agregaré una raja de canela, 2 tabletas de chocolate abuelita. Ahora voy a mezclarlo muy bien hasta que empiece a hervir. Bueno ya está hirviendo, ahora le agregaré la mezcla de harina y leche. Y ahora solo queda esperar que empiece a hervir y estará listo. Bueno ahora sí toca servir mi champurrado. ¿Qué le parece este atolito perfecto para esta temporada de frío? Quedó bien delicioso, que chulada.